El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, siete con treinta y uno, saludo, ahora sí, saludo como corresponde a la audiencia en Santo Domingo de los Sáchiras, a nuestros queridos televidentes, en la querida provincia Sáchira, valga la redundancia, que están en sintonía de Majestad de Televisión, despedimos a nuestros compañeros del informativo bajo la conducción de Osvaldo Garzón, y ya están enlazados con este espacio de noticias. Recuerden ustedes que nos pueden sintonizar en señal de radio, ochenta y nueve punto siete Pichincho, ochenta y ocho punto cinco Manaví, noventa y siete punto cinco en Esmeraldas, además en Santo Domingo nos sintoniza en el canal tres dos suscriptores del sistema TVNET, estamos en la internet por triple W punto radio majestad punto com, estamos en nuestra transmisión digital, tanto en Facebook, cuanto en YouTube, en Facebook, en la fanpage de Majestad Radio, en YouTube, en el canal YouTube de Majestad Radio, gracias por su generosa sintonía, y gracias por compartir nuestro espacio de noticias. A ver, quiero plantearles un tema del que poco se habla, ¿no? Hace pocas semanas, Diario El Comercio, publicaba justamente, no vi la edición impresa, vi la edición web, publicaba fotografías que reflejaban el retorno del fenómeno de la migración en la ruralidad. Fotografías, por ejemplo, en el aeropuerto de la Tacunga, de gente que está abandonando el país tratando de buscar mejores días. Pero al mismo tiempo, hay una preocupación, porque hay gente que sale para México de modo regular, y que intenta llegar a Estados Unidos de modo irregular, y en el medio, niños, niñas y adolescentes. Queremos abordar esta problemática con Lorena Chávez, ella es la directora del mecanismo de niños, niñas y adolescentes de la Defensoría del Pueblo, para hablar de este fenómeno, de la migración, pero fundamentalmente la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo está usted, Lorena? Bienvenida. Buenos días con todos, con todas. Buenos días. Gracias. Un saludo del pueblo. Gracias por la gentileza, Lorena, de atender esta entrevista. A ver, yo quiero preguntarle a usted si desde su despacho, desde la Defensoría, hay una preocupación por esto que acabo de relatar. Totalmente. O sea, yo lo que creo es que hay que dimensionar, y uno tiene que ver cuál es la concepción que estamos teniendo de los niños, niñas y adolescentes en el país. Son sujetos de derechos, son objeto. Y yo creo que para muchos, para los adultos, en cualquier situación, los niños son considerados objetos. Por eso los traslado de un lado a otro, por eso no pregunto, por eso tomo decisiones frente a él. Y hago esta, lo que ponía justamente usted, que era el tema de dimensionar, llevarse a los niños fuera del país, para trasladarlos supuestamente con sus padres, con sus parientes cercanos. Entonces, sí es importante dimensionar esto. ¿Tienen algún tipo de seguimiento, de estadística de este fenómeno, Lorena? ¿Cuál es el problema serio con esto, querido amigo? Es que hay un problema serio y es que no se dimensiona porque no salen legalmente. No hay un tema de salida legal, no es como yo dimensiono, salen 50 mil niños porque se van a Disney o se van a conocer otro país. No salen las estadísticas que se tienen sobre niñez y adolescencia. No son reales, acuérdense que muchos de ellos salen por trocha y cogen y van desde otros países, salen a los países como por ejemplo México, ahora que ya no tiene visa. Es un tema positivo como país, pero que también hay que dimensionar qué es lo que está pasando allá. Solo para darte una dimensión de lo que sucede. Estamos hablando de una situación grave en el país. En el en a finales de los del año dos mil diez, dos mil diez, dos mil. Teníamos un conversatorio justamente con la gente en México sobre los niños que estaban en frontera y cuántos niños habían sido traídos a las casas de acogida por los temas de en México y se supone que habían diez mil niños, niñas y adolescentes en México en los centros estos de acogida para niños con con problemas de movilidad. ¿Cuál es la situación? Si yo el niño lo llevo con un coyote o con una persona que traslade ilegalmente a este niño, yo al niño le convenzo y le y lo lecciono para que en primer lugar no diga la nacionalidad. Entonces todos dicen que son mexicanos al principio. Luego de esto, lo que los niños nos contaban eran que nosotros preguntemos con ellos y hablemos con ellos y nos decían, cambiaban el nombre, cambiaban, cambiaban la edad, cambiaban todos los datos. Después de un mes, un mes y medio de que los niños permanecían en las casas de acogida, comenzaban ya a contar realmente lo que sucedía. Al verse que está en un lugar totalmente ajeno, comenzaron a contar lo que sucedía y de qué país era. Y recién en ese momento el estado mexicano, contactaba a la gente, a las personas de ese país para que los niños puedan ser repatriados. Esto pasó en 2010, me dice. Ha sido recurrente en todos estos, perdón, ha sido recurrente en todos estos años. Pero este relato que usted hace ocurrió en 2010 y le han dado seguimiento. De lo que yo estuve en el país, en México, justamente hablando con ellos en una reunión con la gente de México, de todos los países de Latinoamérica, frente a eso en el 2012. Yo creo que es importante dimensionar, es dimensionar qué es lo que está sucediendo con los niños realmente. Por ejemplo, para mí, yo he trabajado muchos años también, trabajé muchos años en los temas de niños perdidos y desaparecidos en Antigua, en esta desaparecida Fundación Reencuentro, de niños perdidos y desaparecidos. Y un tema principal es que los niños no son reportados como desaparecidos. Porque como yo voy, yo los mando, yo pago para que este coyote traslade al niño fuera del país. Por esta razón es que yo no comunico, yo comunico porque estoy cometiendo una irregularidad. Yo no comunico a la gente qué es lo que sucede con los niños. Yo no cuento si el niño salió por trocha, si el niño salió desde el aeropuerto, si el niño, ¿por qué medio salió? Yo no lo cuento. No comunico que está desaparecido, sino cuando ya está en México, cuando ya sucedió alguna irregularidad, cuando el niño no pudo llegar con sus papás, fue abandonado por los coyotes en la frontera. ¿Cuántos niños muertos pueden haber habido? Niños que se suicidaron, como la niña, algunos temas específicos de eso. Porque en las casas que acogía tampoco es que hay una garantía de que son protegidos. Por lo tanto, hay que dimensionar la situación de lo que están viviendo nuestros niños. Yo puedo tener la estadística de cuántos niños salen del país, pero no realmente si esos niños pasan en el tema migratorio. Eso le va a preguntar, Lorena, porque justamente debe haber estadísticas, de hecho las hay, sobre cuántos niños salen del país de modo regular. Y digo, bien anotaba usted hace minutos el hecho de que ya no se requiere visa para llegar a México. Entonces, la salida del país a México no tiene problemas, no se requiere visa, pero claro, para trasladar fuera del país a un niño, niña o adolescente menor de 18 años, se requiere autorización de los padres. Eso se lo hace mediante un documento sobre el que da fe pública a un notario o una notaria. El tema es que llegan a México y de México se puede dar el caso de que pretendan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos y ahí viene en realidad el problema, Lorena. Claro, te voy a poner un caso hipotético, ¿verdad? Vamos nosotros a decir que yo vivo, yo vivo en Estados Unidos y quiero traer a mis hijos. Yo dejé un poder total a mi madre. Porque ellos tienen todo el contacto, son todas las redes, todas las redes que movilizan. Es un tema. No estamos hablando de una persona, estamos hablando de una red internacional de tráfico de personas que está llevándose a los niños y que son trasladados a otros países. En este caso, yo tengo un poder que dejo a mi padre o ellos ya saben que tienen que dejar un poder. Dejo el poder o mando desde donde sea el poder para que el niño pueda salir. Yo presento el poder, pido que el niño va a salir de viajes, de vacaciones y se va a México. El notario, claro, él certifica de que el documento que el notariado del permiso de padre y madre con cédula, si todo es regular, da el permiso de salida y el niño sale con un tercero. Yo no sé si se ha salido con algún niño, con algún hijo. Uno, si sale solo, tiene que tener el permiso de su padre, de otro padre que no viaje. Y si viaja con eso es un problema. Pero en el caso de los abuelos que se quedan con los niños, tienen que presentar el permiso de salida, la autorización de salida de los dos padres. Y ese poder total que tienen los abuelos o los tíos hace que permitan que este niño salga del país. Entonces, lo que te digo es que es todo una trama, porque encima de eso los abuelos son coaccionados por estas redes de coyotes, por estas redes internacionales de tráfico de personas, porque estamos hablando de una mafia, de un delito internacional. No estamos hablando de lo que te decía, de que yo me saco un niño y lo voy a llevar a su mamá. Pero, por ejemplo, Lorena, perdón que te interrumpa. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si los padres migran? Los padres migran, los hijos se quedan con los abuelos o se quedan con los familiares. ¿Y cómo hacen estos niños para salir? O sea, si necesitan autorización de los padres, ¿cómo hacen para salir? ¿O ahí también podría ocurrir algún tipo de irregularidad, Lorena? Verás, yo creo que hay que tener muy en claro esto. Ellos saben, es lo que te decía, ellos ya tienen el conocimiento de cómo hacer las cosas. Entonces, yo sé que para irme del país, yo tengo que dejar todo organizado. Entonces, ¿qué hago? Dejo un poder a nombre de mi mamá para que lo matricule a mi hijo en la escuela, lo represente o lo saque del país cuando sea posible. Entonces, ya saben que tienen que traer, que tienen que tener este documento, este poder total que le dejan a un familiar. O el rato que van a salir, mandan desde el país que estén, en este caso Estados Unidos, el poder total para que el niño pueda, para que el niño pueda movilizarse. Si yo tengo el poder de mi sobrino, voy a poner el caso mío. Si yo tengo el poder total para él, yo pido el permiso de salida de mi sobrino porque tengo esto, porque tengo los documentos. Eso no te quiere decir que todo, todo, yo no puedo poner las manos en el fuego por toda la gente que está trabajando en el tema de notarías. Yo no digo que esté mal o esté bien, pero ese es el tema que yo dejo. Ellos saben cómo hacerlo. Como te digo, no es un tema desconocido, es un tema que por años se ha venido en el sur del país teniendo esto. Tú tienes comunidades donde los niños pasan totalmente solos. O sea, solos porque viven con sus abuelos, no hay ni un adulto. Yo siempre digo que hay una ausencia total de una generación. Tú tienes un abuelo, tú tienes un nieto, y aquí hay una brecha generacional que no existe. Son aquellos que emigraron seguramente por la crisis financiera del año 99. Lorena, acá recibo una pregunta que le quiero trasladar. ¿Qué se está haciendo como Estado para prevención? Y me pregunta, me pide que le pregunte si está activo el Plan Nacional de Trata al momento en el Ecuador. Lorena. ¿Está activo el Plan de Trata? Bueno, se están reuniendo. Yo creo que ahí hay un tema que tiene que revisar el nuevo gobierno, realmente, y es el tema de las políticas públicas de prevención y de protección a niños, niñas y adolescentes en todo el país. El cierre de servicios, el cierre de programas, la desmantelación de esto, ha sido total. O sea, si tú me dices cuántas casas de acogida para el tema de trata de personas ahí en el país, hay tres. Dos en Machala, una en Quito. A cargo de medición, inclusión económica y social, que los financie con terceras personas expertas en el tema. Pero cada vez con menos financiamiento. ¿Qué pasa? Te digo, voy a poner el caso que es el que más se utiliza, ¿verdad? Él trata con fines de explotación sexual. Yo tengo una mujer que fue traída, tiene 19 años, pero está siendo explotada sexualmente desde los 13 años. Que fue traída desde un país vecino. Y está aquí. ¿Cómo la protejo? ¿Cuál es el servicio que tengo de especialidad para sacar a esta mujer que tiene 19 años y que desde los 13 años está en trata? Para poder... No, porque no es niña. Porque no es adolescente. Entonces no tiene servicios a la calle. Si tengo un adolescente explotado sexualmente varón y que está, como es, en todo el tema de tráfico sexual, de explotación sexual comercial, no tengo dónde ubicarlo. Porque las casas de ecogía son para adolescentes mujeres, no para adolescentes hombres. Entonces hay una desmantelación. Es no pensar realmente qué es lo que está sucediendo. Peor en prevención. Mauricio, yo sí creo que ahí hay un tema que es importantísimo y es la prevención. O sea, prevenir que llegue a esto. ¿Qué estamos haciendo en las comunidades de mayor expulsión y de mayor migración para que esos niños amen este país? ¿Para que amen quedarse? ¿Para que amen tener raíces y respetar sus raíces? Si tú haces una encuesta y se hizo una encuesta aplicada en el 2018, me parece, por la Universidad de Cuenca, de preguntarles a los niños en las comunidades y en las, en, más que nada fue en Cañar, ¿cómo percibían ellos? Todos querían salir del país, todos. No querían permanecer en el Ecuador. Querían ir donde sus padres o querían salir del país para tener una mejor perspectiva de vida. Si el Ecuador no les brinda ese, ese sueño, si el Ecuador no les brinda esa posibilidad de quedarse, ellos, ellos también quieren salir. Y por lo tanto, saldrán en esas condiciones, posiblemente en el camino de explotar, de abuso sexual, de explotación sexual, de explotación laboral, de mendicidad. Los niños son explotados de cualquier manera. A veces, cuando hablamos de trata, yo creo que hay alguna como exacerbación del tema sexual. La trata es con miles de fines. Puede ser con fines de explotación sexual, con fines de explotación laboral, con fines de mendicidad, de adopciones ilegales para el tema de tráfico de órganos. Entonces, sí es importante que revisemos esto. Yo creo que es una deuda que tiene el Estado con los niños en el país, el cierre y la desmantelación de las políticas públicas de prevención y protección. Lorena, y con esto cierro brevísimo. Este cierre de las políticas públicas de protección, ¿desde cuándo ocurrió? Cada vez ha ido cerrándose las propuestas. Yo en algún momento dirigí el INFA privado, cuando era todavía INFA privado, una parte de ese INFA. Y después fue creciendo y después fue como cerrándose los procesos. En este, perdón lo que voy a decir, pero en este gobierno actual se cerraron la gran mayoría de las propuestas. Si tú me dices, Fabricio, ¿dónde están las políticas públicas de prevención a la mendicidad que tanto tuvimos, tanto éxito se tuvo como país, que fuimos un ejemplo? Están cerradas. El tema de trabajo infantil, para prevenir el trabajo infantil, y cuando hablamos de trabajo infantil, es de niños menores de 14, de menores de 15 años. No hablamos de la regularización de un adolescente. Están sobre los 15 años que es, que puede trabajar, sino de los niños menores de 15 años. No hay. ¿Dónde está? Lo que te digo es, si uno se pone a pensar realmente, es como que los niños son independientes en el Ecuador, son tan maravillosos nuestros niños que a partir de los 6 años, ellos pueden ser autosuficientes y pueden vivir solos, porque resulta que hay centros de desarrollo infantil hasta los 3 años, uno que otro hasta los 6. ¿Qué pasa con un niño y una madre y un padre que trabaja y que tiene que estar solo en la casa a partir de los 6 años hasta los 18? No existen políticas públicas de contención en los barrios, en las comunidades, para que este niño no esté solo, no esté abandonado, se sienta acompañado. Yo creo que una política que debe trabajarse, perdón muchísimo, es el tema de ningún niño solo, es como yo siempre ponía como ese ejemplo, ni un niño solo, y ese niño es sobre menores de 18 años. Dime tú si conoces alguna política que esté permanente para adolescentes entre los 12 y los 18 años, nada. Es realmente revelador lo que nos ha citado Lorena Chávez. Lorena, le quiero comprometer para seguir hablando de este tema en el futuro, yo quería abordar este tema porque hay una preocupación evidentemente sobre la situación de niños, niñas y adolescentes, y me quedo todavía más preocupado con este diálogo cuando no existe política pública, lamentablemente, y se ha generado la desarticulación en la serie de programas. Lorena, gracias por el tiempo y por la gentileza, que tenga un buen día. Gracias, gracias a todos. Un fuerte abrazo. Muy amable. A Lorena Chávez, directora del Mecanismo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo, conversando aquí, justamente en nuestro espacio, sobre lo que está pasando con el fenómeno de la migración. Un fenómeno que existe, fenómeno que otra vez está recrudeciéndose, pero además, la ausencia de política pública, la ausencia de una auténtica política pública en el plano de prevención. Queda allí para la reflexión y el debate. Siete con cuarenta y nueve en la primera hora.